Seguramente usted recordará a la madrina de Tonalá, Jalisco, con más ahijadas en todo México. Así es, Eli Rodríguez, la camaleona, quien se acercó al programa solicitando un espacio para almacenar todos los vestidos de fiesta. Empecé a recolectar vestidos para niñas de 15 años con situación de cáncer. Hubo una convocatoria tan grande, gracias a Dios, se hizo ahora sí que muy viral, que empecé a recibir muchísimos mensajes. Este es el espacio en donde tengo los vestidos. Ya es insuficiente aquí el lugar. Y luego de solicitar el apoyo al sistema de Diff Tonalá, Jalisco, a los pocos días, ese espacio ya era una realidad. Me pusieron en comunicación con el Diff de aquí de la colonia Jalisco. Claro que Diff Tonalá se suma para poder llegar a las personas que lo necesitan. Aquí es su casa, Diff Tonalá, estamos muy contentos de ser partícipes, tener esa sinergia con ese tipo de personas que se suman al bienestar de las demás. Gracias al apoyo del Diff Tonalá, ahora los 221 vestidos se encuentran en un salón dentro de sus instalaciones. Acabamos de mandar un vestido antier a Michoacán, a una comunidad muy humilde, y vamos a ir a la fiesta porque nos invitó. Vamos a ir porque yo voy a ser la madrina del vestido. Les agradezco de corazón y que le sigan dando seguimiento. De veras, de corazón, muchísimas gracias. Brenda Cervantes, A Quien Corresponda. A Quien Corresponda.